Música 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 Más allá del medio, más allá Basta decir en su Donde está la palabra El amor sincero Donde está muriendo, oíeme Donde está pasando, escúchame El corazón Despierta ya Que no se acabe el mundo, no quieras, no sirve para darte vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de amanecer tu vida Música 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 Música